Tuleta Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera bailando la gozadera Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera bailando la gozadera Así, 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 así Así, así, así Llegaron los bastadores de triple A Pínelo, pínelo Ese es mi güida ¿Sabes? Oye Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera bailando la gozadera Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera bailando la gozadera Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Vamos La balsa, capellano Este es pa' amanecer Me voy pa' San Cristóbal Coquete El maestro Israel también va Otra vez Mucho juicio, César Segura Mucho juicio, César Segura No te veo, César Segura No te veo, César Segura No te veo, César Ahora tú el luna con la palma de la mano Con la palma de la mano Rafa, macho de zapatillas Tony, culeta Luis Papi, baila eso Ay, papi, eso es suave La página de zapatillas Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Cuando tú con suena Todo están pasando Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Cuenta lo que está pasando, como el buco suena, todos están cruzando Paro, pico, 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 pico Paro, pico, 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 pico Oh yeah Oh yeah Chuleta Chuleta